Ahorita mi hermano, cantemos esta alabanza, mi hermano Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder Señor Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Señor Yo quiero más poder, Señor Yo quiero más poder, Señor Yo quiero más poder, Señor Bautízame, 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 Señor Señor Bautízame, Señor Bautízame, Señor Bautízame, Señor Sena me, sena me Sena me, sena me Sena me, sena me, sena me Sena me con tu poder Vamos, vamos, vamos Eso, eso Espíritu Santo Perdona me, perdona me Ayúna me, ayúna me, ayúna me Ayúdame con tu poder Ayúdame con tu poder Sáname con tu poder Sáname con tu poder Consuélame con tu poder Eso, ya vive hermano Sáname, 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 sáname Santo es el Espíritu Santo 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 Está, está, está Está, está, está poder de Dios Está, 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 está Está, está, está el poder de Dios Está la libertad, está la libertad, llegó, llegó, llegó el poder Col bacon y llegó, 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 llegó Sonido Sanidad, Sanidad, Sanidad... Ya llegó, ya llegó Sáname, Sáname, Sáname Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ahí está, ahí está Esencia de Dios, esencia de Dios, esencia de Dios, esencia de Dios Ahí está, ahí está, ahí está, con poder, con poder, con poder, con poder El poder, 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 el espíritu santo Ahí está, ahí está, ahí está, ya llegó, ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Sanidad, 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 sanidad Sanidad, sanidad, sanidad Vida en la libertad, vida en la libertad, vida en la libertad La esencia de Dios, la esencia de Dios, la esencia de Dios El Espíritu Santo Fuego, 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 fuego Esencia de Dios, esencia de Dios, esencia de Dios, esencia de Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó Sáname". Sanidad, 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 sanidad Juego ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hermanos, cierra sus ojos Saludos, señor ¡Eh! Invítanme a libertad ¡Eh! 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 ¡ Ya llegó 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 ya ¡Qué bueno! ¡Hermano! ¡Muremos! ¡Gracias, Señor! ¡Eso! ¡Oremos, hermano! ¡Ahí está la presencia del Señor! ¡Estamos en una casa! ¡Pero ahí está la mano del Señor! ¡Gracias!